hola 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 bueno amigos continuamos con la historia de la tierra media sombra de morto estamos en la torre de la torre delfica y de aquí vamos a comenzar otro capítulo y creo que es el final de esta historia invito a que se suscriban, denle like, comentario y compartan este video me parece que tengo que ir aca voy a apagar el micro porque hay música aquí al lado por favor, no quiero copyright te salta, todo el mundo devil no 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 ¡Gracias! 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 Voy a hacerme unos dados con tus dientes! ¡Te arrancaré la lengua y haré que te la comas! ¡Que sufran! ¡Gracias! ¿Qué es eso? ¿Enfadado Monteras? ¿Qué pudo hacer que nos atacaras? ¡Nunca! ¡Marche! ¡Nos matará a todos! Venía de regreso de una cacería y escuché algo raro. Venía de regreso de una cacería y escuché algo raro. ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 tenemos esta misión que es la última pero quisiera explorar un poquito más pero esto que se refiere siempre atento espera tus órdenes no sé que tendré que ir a buscar allá este también está atento dice que va siempre atento este está atento vamos aquí y miramos a este que está más cerca a ver qué significa eso que dice todo y toda la mayoría por lo más importante sientes que alguien te observa por cada rincón que pasas y no alguien vivo adiós de élite espera tus órdenes pero qué órdenes es que no me da señal de nada espera tus órdenes pero aquí no me da el son de que mande algo ni que cosa ni que coña cuando vea el montaraz lo voy a matar despacito vamos para la misión principal a ver vamos para uy desapareció aquí te siempre a tus órdenes pero no sé no sé qué significa qué se refiere ni qué mierda un corroso no sé no sé no sé pero no sé Gracias por ver el video. Pongos verdes. He conseguido D2, faltan 2 de los robos. Pongos verdes. 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 Capitán Nunca pensé que mis actividades Pudieran ser tan bien valoradas Por la reina Mi señora Ya llegaron Orcos No son buenos pasajeros Pero tuve peores Martelo nivelado No toques nada La reina Marbuena Me alegro de que estés mejor Están listos Los capitanes ya conocen tu destino Bien ¿Cuánto tiempo te obedecerán esos Orcos? Pues creo que el tiempo que yo quiera Estoy en deuda Te debemos la vida, Talia Solo confina esta locura Mi señora Mira esto Odeo ¿Cómo pagarán por lo ocurrido? ¡Que sufra! ¡Destroza su cabeza y bebe su sangre! ¡Mata al demonio azul, al hombre monstruo! ¡El aire inundado de gritos de Urux y la tierra de su sangre! ¡Por la Tierra Media! ¡Oh! ¡Mata que los niños! ¡Mata que los tíos! ¡Está en clave! ¡Está en clave! ¡Mata que los niños! ¡Cornullo! ¡Eso lo montarás! ¡Cuidado! ¡Podría rodearnos! ¡No puedes! ¡No! ¡No! ¡No es esto! ¡Muérdate! ¡No! ¡Arranquenmigo! ¿Ya lo olvidaste? ¡Eres David! ¡Ríndete ahora! ¡Somos muchos más! Llegó la hora de la verdad. La fortaleza de la mano negra. ¡La próxima vez no escaparás tan fácil! ¡Y se escapó! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Vamos! 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 Arrodillate Y te entregaré al señor oscuro Intacto No nos arrodillamos ante nadie Jejeje El señor oscuro te perdona Celebrimbor Vuelve con él Y despréndete De este cadáver humano Levántate Y pelea No es necesario, montarás Celebrimbor Es tu maldición Él te edición Cállate Y puede liberarte En cualquier momento Sí, montarás Eso es lo que eres Un recipiente para el creador de los anillos Como tú gustes ¿Y ahora por mi segundo? Tal debilidad Tal dolor Talmente torturada ¿Por qué no moriste con nosotros? ¿Por qué no moriste con nosotros? ¿Por qué no moriste con nosotros? ¿Por qué sigues luchando? Ven a mi, a ver. Sigiloso con el Capitán. Me enseñaste a luchar, soldado. Pasaste por la tumba muchas veces. Te voy a hacer uno y otra vez, hasta que entiendas que ese es el lugar que no debes abandonar. Y nunca regresas. ¿Crees poder derrotar al gran mal? Y siquiera puedes liberar tu duermo del espectro. ¿Crees poder derrotar al gran mal? ¿Quieres vengarnos? Çok muy fuerte. Tú eres fragil. Voy a hacer mil pedazos tu dolor y vas a tragar calca. Cada fragmento de agonía. Reniego de ti como mi alma. ¿Cómo vas a eliminar la oscuridad? Ya puedes morir. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No volverás a ver a tu familia. No, no, no. No, no, no. No, no. Le di a la vez hasta que se llenó y... No. Y nada, no. Que tenía que matar. Me tenía que morir una vez sin estar. Y nada. falsed, hay unos juegos que le meten una falsedad de un juego como es que uno lo entiende y entonces ya no si o si tengo que estallar o que no volverás a ver a tu familia matas hijo de puta tramposo dijiste que estábamos malditos me engañaste fue obra de Sauron fue obra tuya debí morir con mi familia creí que querías venganza puedo dejarte pero solo hay un modo de cerrar el círculo aún falta la mano negra no por mucho padre, dicen que eres un criminal el árbol blanco, símbolo mismo de Gondor, está en su tercera vida, Virgil fruto de nuevas semillas son renacimientos señor de Mordor, éxito 1.000 xp nurne está ardiendo debemos volver con la reina marwen la mano negra estuvo aquí puedo sentirlo LITHARIEL Es un lugar de gran horror incluso para los maléficos habitantes de Mordor, los Uruk y la progenía de ella la araña evitan los pasos embrujados de estas montañas. Es aquí donde la torre de Sauron ha construido su fortaleza y en la tierra a su alrededor resuenan los alaridos de los vivos y los muertos. Desbloquear habilidades. Ya las tengo todas, no se desbloqueó ni una. 19 y todavía falta una. Falta una misión. No tiene ninguna gracia, yo también lo quiero. ¿Cuál es el punto de inicio de la misión? Es esta. Y aquí está una torre apenas a esta misión. Sí, de pena hay esta. Mordor en llamas. Atención. Iniciada esta misión te llevará hasta el final de tu viaje, pero no debe. Una vez que termines regresarás para continuar en donde lo dejaste. Los espectros... No soy digno de tu venganza, padre. ¿Por qué luchas? Pronto estaré juntos. Pronto estaré juntos. Para siempre. Pronto que le veré mi amor. Pronto. 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 Bestias desagradables. Quieren esto. Pero nosotros se lo quitamos a ellas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El precioso de Peen tenerlo! ¡Sucios ladrones tramposos! ¡Ladrón! Ladrón Siempre ha sido mío ¿Dónde lo esconden? ¿Dónde? Vete El precioso es nuestro ¡Nuestro! Sauron sabe que estamos aquí No lo hagamos esperar ¡Nuestro! No podemos volver a Gondor y Ored Los nobles nunca olvidan las ofensas Hay más lugares en la Tierra Media a los que podemos ir ¿Qué tal, Rohan? Iremos al norte A Esgaroth Empezaremos de nuevo Con nombres nuevos Te busco a ti, señor de los dones ¡Siente el verdadero poder de la aparición! ¡Sauron! ¡La muerte ardante! Ya Tiene ahora que mostré esta porquería pues La moradadur fue reconstruida El monte del destino arde Es el fin del hombre Y Sauron va a dominar todo ¡Tío! ¡Suscríbete al otro! ¡Suscríbete al otro! ¡Y Súbete al otro! He pensado en atarte a las rocas del monte del destino Todo lo malo de este juego, mano ¡Basura! ¡Sauron crece más cada día! ¡Borux mata! Ahí tiene pues ¡Hola! ¡Oh, murió una de los míos! Crank murió en todos los magos ¡Mi presa! Esto acabará como empezó Con una lluvia de fuego y sombra sobre la puerta negra El martillo y la torre están muertos Sauron aún es débil Sin el poder del anillo único de su creador No podrá tomar forma Quedará atrapado dentro de Mordor Reducido a un ojo de llamas amarrado a su torre oscura Y al fin puedo morir Sin que nadie me vengue ¿Y cómo suja está allá? ¡Gracias! 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 Y por aquí con... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tengo un regalo para ti, Celebrimbor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es que se le cayó el anillo. El Señor Oscuro te dio una segunda oportunidad para estar a su lado. Ahora no te doy elección. Hoy estaré juntos en la muerte. Así sea. ¡Regresa! ¡Hace donde eres yo! ¡No! 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 ¡Saca ahora Talion! ¡Vamos ya poder retenerlo! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Listo, hemos llegado al final Morduro en llamas y tu comisión cumplida Derrotaste la mano negra de Sauron y obligaste al señor oscuro a retirarse hasta las ruinas de Baratdur Sin embargo, su sombra permanece Eten la ola creciente de su ejército pasando a sus capitanes y caudillos Rescata a los esclavos que aún estén atrapados en Mordor Descubre los secretos y coleccionables restantes Completa las leyendas de tus armas Bueno, cambiamos el mapa que nos toca No, es lo mismo Yo liberé todos los prisioneros Hice los coleccionables o los objetos, hice las otras Las espadas, creo que también También las hice Bueno, entonces amigos, hemos llegado al final de este juego Si les gusta, dale a suscríbete a mi canal y dale un comentario Y compartan este video Bueno Por lo que veo la historia de Tylo Sigue En la En la Tierra Media Sombra de Guerra Que es el otro juego Voy a hacer todo lo posible para traerlo al canal Chao